hola amigos bienvenidos a su canal la rev y en esta ocasión les traigo un digamos que no sé mostrando cosas liberadas pero son cosas que a mí me encantan no sé si a usted les vaya a gustar pero al menos a mí sí que me encantan ustedes se pueden dar cuenta que aquí yo tengo algunas piezas que la mayoría me gustan pues pues trocas camionetas que son como la silverado la lo que vi 62 y la c10 que por ahí hay algunas entonces pues de esto va a tratar este vídeo les voy a empezar a mostrar algunas cositas también vienen dos tres autos realmente son más camionetas que autos y bueno ahora sí vamos a empezar con este sé cómo lo llamo no sé boxing liberados no sé ustedes pónganle el nombre o no sé a ver qué nombre le pondré ahora sin más vamos a comenzar sí o no budo elfredo bueno dicho esto y con el apoyo de budo elfredo vamos a comenzar y primer pack este lo compré en el ajedrez ya que muchos me han estado pidiendo que vaya pues bueno ya ha estado yendo al ajedrez y aquí lo logré conseguir este me costó si no bueno si es que no recuerdo bueno creo que sí creo que fueron como 100 pesos les recuerdo que éste lo tenían en al súper en 150 pesos entonces conseguirlo en 100 pesos pues bueno es una chulada y como ustedes pueden ver esta camioneta que está aquí ya la tengo allá esta que tengo se las voy a mostrar porque también la conseguí esta no la tenía ese no me llama tanto la atención la efe 150 esta es una silverado hace 10 esta no sé que sea una esta es una efe 150 creo truck for truck creo esa es una caddy que la caddy no soy tanto de coleccionar pero bueno está chulísima vean nada más no puedo quejar ya que si me gustó esta variante en blanquito y esos tampos bueno se me hizo una chulada y bueno lo voy a dejar aquí para mostrar lo siguiente miren nada más esto que les voy a mostrar y se los voy a mostrar así a mí me gusta coleccionar a veces destapados y bueno abiertos a luz no sé cómo le digan si luz creo no no sé pero bueno el chiste es de que son exactamente iguales y son ths básicos como pueden ver no sé si es a no si si tiene la flamita ahí está la flamita del th básico ahí está y también como ya saben aquí tiene la otra flamita la flamita y acá no se alcanza a ver muy bien pero es un th básico y es un corvette 2011 grand sport la verdad es que bueno voy a ponerlo este que está tapado vean nada más que chulada me gusta mucho el color como se ve ahí como que varía el tono no sé se ve diferente al menos yo no sé si lo bueno no sé en cámara se ve igual pero si aquí se ve súper súper chulo vamos a ver qué enfoque ahí está vean nada más o sea en serio el color está súper súper pro me gusta bastante es como un color no sé no sé como rojo algo así cereza súper intenso o sea vayan mis nombrecitos de colores pero bueno siguiente casting que encontré es este morris mini este también yo lo quiero coleccionar tengo muy poquitos creo que tengo si acaso unos cuatro morris mini entre ellos pues un súper que ya saben que me lo encontré en un al súper en una tienda y pues vean nada más que chulada este me llamó mucho la atención por el color este colorcito como no sé es que está muy brilloso es azul la verdad está muy bueno el color y de repente como que le da un brillo a verde verdoso no sé está muy chulo la verdad y me gustaría ponerle a lo mejor llantitas de goma si es que encuentro bueno si lo encuentro digamos que en blister o en burbuja pues lo estaría coleccionando el de burbuja y éste le pondría llantitas de goma pero vean nada más que chulada el morris mini está muy bonito y bueno se une a la colección ahora sí papá vamos con lo bueno créanme esto es lo que no sé mi top lo que me encanta a mí es el número uno o sea bueno el top de todas las cosas bueno es que me gustan muchas cosas no puedo decir que me gustan algunas pero me gusta casi todos a todo lo que viene siendo de las camionetas una que otra que por ahí no pero bueno vamos a comenzar ahora sí con esta chulada que ya les había mostrado que la c10 que está aquí en este empaque pues aquí la tenemos destapada esta la cambie con un amigo ahí del ajedrez también y pues la logré obtener destapadita ya que pues a veces me gusta realmente coleccionar abiertos y respirados y respirados dije respirados mal y pues bueno aquí estaba la chevy c10 está muy muy chula y pues bueno se une también a la colección de las chevy c10 destapaditas vamos a ponerla por acá siguiente casting que la verdad uff 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 y recontra uff vean nada más esta silverado también que es como esa verde como la de allá pero esta es otra variante exactamente la misma estas creo que son del 2007 creo que aquí no dice pero si es el 2007 cuando salieron esta este tipo de variantes de estas son muchísimas la verdad o sea muchísimas ya tengo algunas y en próximos vídeos estaré mostrando más de mis colecciones o lo que he logrado obtener en referente a camionetas o troquitas no como le llamen en diferentes lados no sé cómo le no sé camionetas trocas este no sé esta esta realmente muy pero que muy chula ahí trae los tampos que no distingo porque estoy muy ciego creo que dice brembo honey y aquí el logo de chevrolet y en una k y n o sea está súper chulo aquí el tampo de hot wheel está bastante bastante bien si le falta un poco de detalle está un poquito así desgastadita pero en general está como de un 9 de 10 la verdad y pues me encantó entonces se une a la colección siguiente que se une a la colección es esta también silverado es una de las difíciles de encontrar ya que esta cuenta con la famosísima motito esta se quita vean es una chulada la verdad de estética digamos que está como también 9 de 10 para estar destapada pero no se preocupen porque estas ya las estaré mostrando en otro próximo vídeo que la logré obtener y pues son algunas por el momento vamos a mostrar pues una parte de la colección que logré bueno colección sino de las variantes que logró obtener ya que pues sería muy largo el vídeo y vean nada más que chulada le ponemos su motito y vean vean nada más es una chulada estas trocas me encantan o sea ya saben que la chevi 62 es un el mero mero mole de aquí de la red pero bueno esto yo no la desprecio porque sí que me encanta y bueno pues se une a la colección siguiente 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 tenemos esta preciosura que vean nada más en serio no 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 esta es una chulada de este casting esta viene en un pack si no no recuerdo si ya se los mostré ese pack donde viene algunas creo que sí la logré obtener así solita o sea pobrecita está solita pero bueno ya se une a la colección de la red vean nada más creo que sí estas ya se los había mostrado en un pack era exclusivo de un pack y pues la verdad es que quería obtenerla así respiradita bueno ya sé que está mal dicho respirada pero bueno que respirada estuviera libre y bueno pues aquí se las presento esta es una silverado 83 si es que no me equivoco si me equivoco pues dejen en los comentarios pero no creo que estoy seguro a veces se me se me olvida vean nada más esta es de la del casting del grafiti de color guinda que acaba de salir bueno la más reciente digámoslo así y también son muchas variantes y espero lograr obtenerlas todas aunque hay unas que están uff 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 y recontra difíciles de obtener y también costosas pero bueno se une hoy en día a la colección esta silverado 83 siguiente y vean nada más o sea estoy muy contento porque lo que les voy a mostrar a continuación es una nueva adquisición de la chevy 62 esta variante yo era una de las que me faltaba y yo ahora sí me doy no sé en serio estoy muy muy contento de haber logrado obtenerla si tienes unos de uno que otros detallitos la verdad parece que si jugaron con ella pero no había logrado conseguir esta variante les recuerdo que ya tengo aquella que es como esta o sea pero en color morado me falta otra que creo que es color rojo si alguien la tiene aquí de chihuahua bueno si quiere cambiar algo pues no sé ahí nos ponemos de acuerdo vendamela no sé pero la quiero obtener y pues ya se una a la colección ya saben que esta es uff mi top número uno de variantes bueno no de casting de chevy 62 o sea amo la chevy 62 soy chevy 62 lover y bueno después de esa tontería les quiero presentar otra que también este quería obtener esta la conseguí en un tianguis estaba en muy mala situación la verdad pero bueno no me rendí y hasta que apareció ahora está pues digamos que también está de 9 10 de estética tiene algunas pues defectos por ahí unos golpecitos pero es casi mínimo el daño y vean nada más que chula esto les recuerdo que viene en una variante de un 5 pack que venía así y venía en la parte de abajo y traía esta esta versión y traía una tabla si no es que me equivoco de color naranja o sea ese pack traía los mismos casting lo único que variaba era la chevy 62 que traía ya sea esta así como una tabla quebrada pero incrustada en la batea y en la otra traía pues lo que vendría siendo como esta que tiene su tablita y no sé si la alcancen a ver y este pues eran dos y es un poco difícil de conseguir ya sea esta esta creo que es más fácil que la otra que es exactamente igual nada más cambia lo que les digo la parte esta la de la tabla que sale no si alguien la tiene y me la quiere vender o cambiar por algo se lo agradecería bastante y bueno esta también se une a la colección siguiente casting también sí 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 otra chevy 62 sin lamentablemente bueno las he estado consiguiendo sin tablas pero bueno ni modo ni hablar y ya tenía una abierta y conseguí otra vean ahí está o sea ya tengo dos estas son de las primeras creo que salió en el 2008 si es que no me equivoco son de las primeritas que salieron en ese tiempo del 2008 salieron cuatro variantes que era esta de otras de otro color como naranjita un azul y una negra de esas me falta un azul que es tiene estos tampos en color blanco si es que no me equivoco que es como este color digamos como esta de la silverado 83 de color azul digamos que sería como que esos tonos pero en esto no si alguien la tiene o algo así en serio se lo agradecería es más si me lo quieren regalar o sea perfecto yo encantado vean nada más que chulada pero le falta la tabla pero no importa y pues también se une a la colección vean nada más que chulada otra chevy 62 los voy a volver locos de tanta chevy 62 pero créanme esto me encanta a mí me gusta entonces pues ni modo yo subo lo que me gusta no no subo a veces cosas por subir sino que subo realmente lo que me gusta o lo que logro obtener porque a veces hay unos casting que están muy difíciles de obtener de ésta les comento me falta la variante que es digamos que flamas como moraditas o algo así y las líneas serían verdes pero es como estos tampos o sea igualita que esta de esa me falta en total creo que me faltan nueve creo entre esas van dos variantes digamos que baratas entre comillas por decirlo así y las demás serían casting súper caros de convención este el súper y también pues una que otra por ahí que me anda faltando y bueno dicho esto si tienes algo pues no sé y quieres ayudarme véndeme la regálame la o cámbiame la no sé y bueno se une a la colección y bueno por último para terminar este vídeo les quiero mostrar otra chevy 62 para no hartarlos esta es una de mis favoritos casting de la chevy 62 lamentablemente igual que algunas de sus hermanas no la puede obtener con la famosa tabla que sería esta pero bueno lo bueno de la tabla es que se la quitas a otra y se la pones aunque esta creo que era naranja también pero bueno la verdad es que a mí me encantan estos casting les repito si ustedes tienen algo que se quieran deshacer de ésta se los agradezco casi tengo todas pero podemos ponernos de acuerdo si si es que me falta alguna que tengan y pues ahí nos estaríamos poniendo en contacto y bueno amigos espero que les haya gustado esta colección que es más bien pues mis gustos realmente o sea lo que yo me gusta entonces espero que también les agrade porque realmente es que a mí me encantó y pues espero verlos en otro vídeo muchas gracias a todos los que se están sumando les recuerdo activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y no olviden compartir por favor en serio eso ayuda bastante créanme ayuda bastante a crecer y también quiero agradecerles por el apoyo por los comentarios día a día porque sube un vídeo y siempre hay comentarios positivos hay negativos pero creo que hay más positivos y me encanta bastante leerlos créanme leo todo aunque a veces no tengo el tiempo de contestar por trabajo por lo que sea pero yo se los agradezco infinitamente y bueno amigos esta es la ref y verdad que sí bye y 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